Bueno, y así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre, todos los días de la semana, 24 horas, en nuestra página web martinoticias.com. Pueden entrar ahí y buscar toda la programación de Televisión Martí. Además pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios, videos, todo esto a martinantenalive.com. Ahí tiene la dirección. Muchas gracias, como siempre, será solo. Hasta mañana. Chao. Chao.